Enfrentamientos con gases y cocteles molotov entre policías y manifestantes en Caracas. Los opositores protestaban el viernes contra la Asamblea Constituyente que se instaló en el Palacio Legislativo, donde realiza sus debates el Parlamento. La opositora Mesa de la Unidad Democrática convocó a la marcha. Los contrarios al gobierno consideran la Constituyente como un fraude, con el que dicen el presidente Nicolás Maduro busca perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista. Gracias por ver el video.